Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe nervios, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima en mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella fuma, ella toma Diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muevas muy bien, muy bien Ese infierno es el olor de Chanel Estamos mil grados paringue Está buena y de caga bonita Te ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá La caben pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz y te de estelar Comerte toda Fumaremos los dos maribuano En el cuarto la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Tanto esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Esa pussy me la como cuando yo quiera mamá Mami, mamá Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es religión, jolipe Y el yank es el remix Chau 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 Gracias por ver el video.